Va a ser dos años, dos años que estamos esperando. Bueno, ¿y cómo está compuesta su familia? ¿Quiénes van a vivir acá? Mi marido y tengo dos chicos, un varoncito y una nena. ¿En el mientras tanto estaban alquilando o dónde estaban viviendo? Por el momento teníamos prestada una vivienda. Bueno, ahora si Dios quiere vamos a estar en nuestra casita. Claro, su lugar y su espacio, ¿no? Sí, sí, además el lugar es muy lindo. La casa es espaciosa y un buen patio. Muy contenta. Creo que lo primero que uno sueña cuando tiene una familia es con su casa y esto se ha hecho realidad. Así que ahí hace dos años que estábamos esperando esta posibilidad. Así que muchísimas gracias, muy agradecido por esto. ¿Ustedes son de acá de Seguí o hace poco viven acá? No, hace un tiempo ya, pero somos de Santa Elena. Así que hace un tiempo nos vinimos a trabajar acá y bueno, estamos acá. ¿Cómo está compuesta la familia? ¿Por cuánto? Somos una familia grande, cinco chicos y nosotros, pero chiquitos, tenemos dos nomás y los otros ya son mayores.